Domingo 8 de septiembre, hoy día en Oeste, Silvoncini TV para donde entero, en los torneos alemán, el torneo de Pachito. Al fondo el torneo de Nancho, los partidos simultáneos. Ahora me voy a golpear a los azules. Ahora me voy a golpear a los apotes, al marco, tiro de esquina. Al fondo el torneo de Nancho, los partidos de Nancho, los partidos de Nancho, los partidos de Nancho. Al fondo el torneo de Nancho, los partidos de Nancho, los partidos de Nancho.